Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio para conocer un poco más sobre diferentes productos coleccionables. El día de hoy traemos un producto muy popular que se viene vendiendo bastante bien en occidente y se trata de Digimon Car Game. En la última semana salió la nueva expansión de este juego que se trata de el set número 4, Digimon Car Game Great Legend. Vamos a estar abriendo una caja de sobres de este producto, una booster box, así como los sobres promocionales que Bandai está dando por campaña de lanzamiento, que son dos dash pack, un power up pack y un pre-release pack. Así que vamos a darle. Comenzaremos con los boosters de la caja, así que guardaremos lo promocional para el final. Vamos a abrir la caja, que está sellada. Estas cajas se están vendiendo como pan caliente, de hecho en muchas tiendas ya no hay, no solo en Perú, sino en general. Es el nuevo juego de Bandai que, si es que vieron alguno de nuestros videos anteriores, mencionábamos que salió el año pasado en Japón para celebrar la película que salió el año pasado y posteriormente salió una versión del juego para occidente. La versión japonesa, de Japón, pues está en japonés. Y la versión de occidente está en inglés. Tenemos una box topper de Karikamiya. Este es un beneficio que te dan en las cajas selladas. Te dan una versión de arte alterno de los Digitamers. En este caso es Karikamiya de color morado. Este juego también se arma por colores. Entonces los colores de lo que puedes armar en una baraja son, así como vimos, morado. Pues hay rojo, azul, verde, amarillo. Morado, negro y hay algunas cartas que son blancas. Así que vamos a abrir los sobres. Comenzaremos con este lado. Vamos a ver qué conseguimos. Estrabimon. Keomon. Phantomon. Meteormon. Geogreimon. Gaugamon. Debimon. Sundarizamon. Sundarizamon. Sunflowmon. Sakutomon. Y un Tame Rare de Thomas Nordstein. Y una Pollen Spray igual rare. Vamos al segundo sobre. Gotumon. Y una Red de Bansholyomon. 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 Labramon, Reguluscummon, Sildramon, Roachmon, Boothmon, un error de Varodurumon y un error de Hellsgate. Como son tantas cartas, como se han dado cuenta, la caja viene con 24 sobres y cada sobres trae 12 cartas así que para hacerlo más fácil para ustedes solo estoy comentando los nombres de los Digimons porque igual hay algunos de los que nos ven que más que nada quieren conocer el producto, no están tan familiarizados con el juego y entonces estoy omitiendo los nombres de las cartas option como son estas Dokunemon, Meikumon, Neodevimon, Tandramon, Diatrimon, Lyonmon, Varnengreymon, Kendogarurumon, Mishimon, un error de Isi Izumi y un error de Karikamiya ahí ya pueden notar la diferencia con la Arte Alterna que sacamos al inicio del video Agumon, Tobiumon, Golemon Bermilimon, Bermilimon, Usokumon, Kroumon, Banchogoleomon, Koroomon, una Red de Bancholeomon y una Super Red de Nidogomon Primera Super Red que conseguimos Todavía hay un largo camino por recorrer con las Super Red de Nidogres Meikumon, Meikumon, Regal de Kusmon, Voldramon, Sombermon, Lalamon, Bucheagumon, una Red de Comandramon y una Red de ShineGreymon que se ve bastante bien Siguiente sobre Siguiente sobre Fugamon, Labramon, Siaomon, Backemon, una Red de HellsGate y una Super Red de Chaosmon, esta es la de Valdurarm Un golazo Algo que se destaca bastante es que las cartas Tienen un arte bellísimo en Digimon Realmente los ilustradores contratados por Bandai para este juego se han lucido Ya tuvimos dos Super Red, vamos a ver que más conseguimos aquí Gaomon Groulmon Otamamon Cerberutmon Flamemon Falcomon Espinomon Piranimon Babungamon Una Rare de Chaosmon Y una Rare de Trader Revolver En cuanto a Foils De hecho Bandai es uno de los juegos que se luce más entre La cantidad de Foils que te dan Y también de que estas cartas sean competitivas Entonces eso es un plus Realmente es un juego que vale la pena jugar No solo si eres fanático Sino que aquí también quieres jugar de manera competitiva Leomon Gabumon Stravimon Gotsumon Geogreymon Skull Scorpionmon Kudamon Anubismon Razielmon Bukamon Polenspray Y una Super Rare de Plutomon Y una Super Rare de Plutomon Ya tenemos tres Super Rairs Si como se han dado cuenta En un sobre te vienen dos tarjetas Rare O una Rare y una Rare superior Que puede ser Super Rare O una Alter Art Una Arte alterna Phantommon Final Subagamon Gogamon Hipogrifonmon Agumon Para los clásicos Diatrimon Lotusmon Lobomon Un Error de Comandramon Un Error de Comandramon Y una Super Rare de Wargreymon Que de hecho que es una de las cartas Super Rare más caras de la expansión Esta es la rareza normal Y así Si, está bastante bonito Y de hecho en esta expansión El Dega Amarillo Con Wargreymon Se vuelve súper competitivo Ya en Estados Unidos Había un par de torneos Con el lanzamiento de este producto esta semana Y han tenido buenos resultados en los torneos Heliolmon Neodevimon Tubiumon Plangdramon Meikumon Skull Scorpionmon Bakumon Bushleumon Una Rare de Shangrimon Y una Super Rare de Blasmon Ya tenemos 5 Super Rare Y aún nos queda donde por abrir Así que vamos a ver que conseguimos Y vamos a la mitad Buster número 12 Cerberusmon Golemon Meikrakmon Otamamon Regulukusmon Dokunemon Blimmon Babungamon Lotusmon Siahogamon Una Rare de Blinding Ray Y una Rare de Full Moonblaster Siguiente sobre Gawgamon Grablumon Grablumon Geogreimon Grablumon Grablumon Stravimon Gabumon Sunarizamon Koromon Gawgamon Y un par de Option Rare Siguiente sobre Siguiente sobre Smakemon Blipmon Falcommon Regulukusmon Anubismon Es uno de los que me gusta a mí Logomon Head of Dragons Yoshino Fujeda Una Tamer Y Marinchimairamon Ambas en Red Como se han dado cuenta Los Tamers que más Salen en este set Son los de Esa secuela de Digimon E igual Hay un par de Tamers más Como son Kari Easy Bermilimon Hipogrifummon Cerberusmon Leomon Pidomon Ubusofummon Diatrimmon Racielmon Lalamon Siaomon Una Rare de Darkdramon Y una Super Rare Y una Super Rare De Mirage Gogamon Tenemos 6 Super Rares Sí, o sea, a mí también me encantan Estos juegos de cartas Cuyas cajas te dan opción a conseguir muchas cartas foils O de reresas altas Porque por lo general son las que tienen las artes más bonitas No, el diseño es espectacular No, el diseño es espectacular Y el brillo también Es un plus Tandramon Neodevimon Agumon Stubumon Leolmon Regalecusmon Pugamon 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 Realmente viene bastante bien Consiguir una Secret Rare Voy a mostrarles nuevamente esta carta Si, es un monstruazo Gran pool Vamos a ver que más conseguimos en esta caja Meekumon Grableomon Cerberusmon Golemmon Meekragmon Spool Scorpionmon Phantommon Koromon Bakemon Bushyagumon Orochimon en Rare Y un Kamiya Tai en Rare Siguiente sobre Voldramon Estrabimon Hipo 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 Mon Gotsumon Sangomon Burning Grey Mon Kendo Garurumon Bootmon Severumon Modo Werewolf Y Darkdramon Esas son las dos Rare que conseguimos en este sobre Otammon Otammon Otamamon Otamamon, perdón Falcomon Blinmon Leomon Devilmon Geogreymon Sombermon Bumbermon Bancho Galeomon Bukamon Bukamon Un Erreo de Guzmón Y Dark Roar Y Dark Roar También en Rare Quedan 5 sobres Es decir que abrimos 19 Hemos conseguido 6 Super Rares Y una Secret Bastante bien en esta caja Es decir que todavía podemos conseguir hasta 3 foils más Así que vamos a ver si nos conseguimos de esas 3 en estos 5 sobres Drollmon Meteoromon Gaomon Flamenmon Gaogamon Dukunemon Lotosmon Babungamon Un Kamiyatai Rare Y un Gokmon Super Rare Ya tuvimos 7 Super Rares Gabumon Vermilimon Pidomon Musokumon Labramon Piranimon Mishimon Dobermon Victory Greymon Gokamon Me encanta Y Max Gaogamon Bueno, a mí me gustaron Esas evoluciones De ese Digimon Creo que no tuvo tanto jale Porque esa No tuvo transmisión en En canales de televisión De occidente Al menos en latinoamérica Mucho Creo que solo en México Entonces Muchos de los terminamos viendo en internet Kudomon Tobiumon Neodebi Deatrimon Leol Tandramon Agumon Sildramon Agonimon Sanflamon Marcus Daymon Tamer Y Wargrovemon Últimos Últimos dos sobres Vamos a ver si Conseguimos una O dos tarjetas foil Es decir, super rare o de rare Superior a eso Creo que conseguimos una Vamos a ver Gaumon Kudomon Golemon Vermilimon Falcomon Skull Scorpion Gabumon Gabumon Sakutomon Anubismon Sunarizomon Marcos Daymon Y Conseguimos Lucemon Lucemon Sede Secret Y esta es la versión en arte alterno Es la carta más cara de la expansión Hemos puleado no una secret Hemos puleado dos secrets Que brutal esta caja No, de verdad, que brutal Esta caja de verdad que... Ah, me dejó estupefacto Es increíble Hemos puleado dos secrets en una misma caja Hemos puleado la secret de arte alterna más cara de la expansión Que belleza de verdad Y vamos a ver este último sobre Como para terminar de coronar No sé si es que conseguimos una... Una super rare más De verdad no se darán cuenta por mi voz De verdad estoy muy emocionado con lo que ha salido en esta caja Ha sido realmente brutal Potamamon Growlmon Blipmon Sangomon Flamemon Flamemon Leomon Growmon Lobomon Lobomon Una rare de... Varodurumon Y una super rare de Raidreymon No, de verdad, que brutal esta caja Hemos conseguido Hemos conseguido 8 super rare Y 2 secrets Que brutal esta caja Vamos a abrir los sobres especiales Que comentamos Pero... Ya con lo que nos ha salido en esta caja Ya es demasiado Es demasiado De verdad que es demasiado De verdad que es demasiado Vamos con el... Sobre... Promo del Power Up Por el primer aniversario del juego En Japón, Claire está Incluye cartas exclusivas Y tuvimos... Lobomon Y... Zunarishimon Si, bueno, ya en este pack Como yo decía Después de esas 2 secrets No... No esperamos mucho Pero... Vamos a... El pre-release pack Estas cartas vienen con un sellito Que dice pre-release Algo que también hemos visto bastante En Dragon Ball Que es otro de los juegos populares de... De Bandai Y las 2 cartas que tuvimos son Bancho Golemon Y... Kamiya Tai De pre-release Que... Que... Que hermoso De verdad Esos si son... Yo personalmente colecciono mucho Estos tipos de cartas Así que lo de pre-release Va directo a mi colección No se van a ir a otro lado Vamos con los dashpacks Que ya es lo último Aaaaaah Metal Garurumog Aaaaaah Que brutal Es la carta más cara del dashpack Que bien De verdad que bien Yo... Tengo... Más que nada cartas moradas Que es lo que más juego Entonces me vienen bastante bien Las cartas moradas Y... Un... Black War Greymon Que es negro Pero igual como mencionaba El arte está brutal Ahora vamos a ver Rápidamente Lo más destacado de la caja O bueno De este opening Incluyendo los sobres promocionales Ahora un poco más calmado Vamos a hacer el recap De todo lo que nos vino en este opening Tanto de la caja como de... Los sobres promocionales Comenzamos con la box topper de... Karikamiya Las super roles que conseguimos Que fueron 8 Son... Neidogmon Caosmon Valdurarm Que tiene un arte bastante bonito Plutomon War Greymon Que es un favorito de todos los tiempos Para todos los que hemos visto Digimon Y este particularmente es muy bueno Es muy bueno El igual que es muy amarillo Blasmon Miragegogamon Miragegogamon Gogmon Raygreymon Ahora vamos a las tarjetas Secret Rare que obtuvimos La Secret Rare que obtuvimos fue El Ancient Greymon Y... La arte alterno garantizada en la caja Fue nada más y nada menos que Lucemon O sea... Que brutal fue esto Claro... No es la mejor caja que uno puede tener Porque claro... La mejor combinación sería que tu Secret Rare hubiera sido Lucemon Y tu arte alterna hubiera sido Lucemon Arte Eterno Pero de verdad que está brutal Es como que lo segundo mejor que te podría pasar Abriendo una caja de estas Pasó Entonces... Gracias Y en los sobres promos tuvimos Las siguientes cartas Blackwargraymon Y Metalgarurumon En los Dashpacks Un Banchogaleomon Y un Traicamilla En las cartas de pre-release Y... Un Lobomon Y un Sunarizamon En las cartas del Power-Up Pack De verdad que brutal esta caja No me voy a cansar de repetirla Ehm... Abriendo Digimon Tranquilamente esta es la mejor caja que he abierto Contando lo de los sets anteriores Usualmente he conseguido las Secret abriendo cajas Pero... Nunca había conseguido la Secret Eh... Más cara de esa expansión En arte... En arte alterno Siempre había sido la Secret... O sea... En un caso fue la Secret más cara Pero no en arte alterno Digamos que en el arte regular Así que... Bastante bien estas cajas Este Open en general Ha sido de mis favoritos Espero que lo hayan disfrutado Y si fue así Pues... Denle like a este video Compártanlo con sus amigos y amigas Suscríbanse a nuestro canal Compártanlo Porque... Mientras más... Aceptado... Sea este video Y más alcance tenga nuestro canal Seguiremos abriendo más producto Y mucho más pronto De lo que se imaginen Así que... Hasta la próxima amigos Adiós...